¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno que se animaron a venir a mis programas de Animando las Lecturas con Lulu. Pero, ¿qué creen? Que ahora no traigo ningún libro, sino que les traje una invitada muy especial. Ella se llama Patti y durante mucho tiempo he estado compartiendo cuentos con chicos como ustedes. Así es de que no pude no invitarla. Les presento el día de hoy a Patti. Bienvenida. Hola, soy Patti. Invitada de Lulu. También me encanta contar historias. Mucho tiempo las conté a muchachos y niños. Hoy les traigo una historia especial. Un niño que de pronto las circunstancias de la vida le cambian y va descubriendo poco a poco un nuevo mundo. Este niño se llama Panchito. Y voy a empezar a contarles su historia y lo que les sucedió. Después del entierro, mis pasos retumban en el corredor. Las casas vacías exageran los sonidos. Y más todavía las que extrañan a sus dueños. Las que están tristes. Las que están de luto. Me detengo. Me detengo. El silencio es tanto que se puede escuchar. La casa parece más grande, enorme. ¿Será que la tristeza nos hace empequeñecer? Su compañía. Su compañía. Me siento como aquel niño indefenso y atolondrado que llegó aquí de vacaciones hace 18 años. Sin siquiera sospechar que esta ciudad se convertiría en su ciudad. Esta casa en su casa. Y estos tíos abuelos en sus padres. Las vacaciones. El tren comenzó a frenar. Habíamos llegado a San Miguel. Mi estómago se hizo nudo. Y las palmas de mis manos se empacaron. Recordé a mi mamá despidiéndome en el pueblo. Te portas bien, Panchito. Te lavas las manos antes de comer. Y no te olvides de los dientes. Sé bueno con mi tía Chabela. Y sobre todo, obedeces a mi tío Tacho. El tío Tacho de mi mamá. Mi tío Tacho. Mi estómago se amarró en un nudo ciego. Con toda seguridad, él los iría a recibir. Miré por la ventanilla. Ahí estaba, altísimo, el pelo demasiado corto, casi a rape, y su eterna bata blanca. Miraba el tren con ansiedad como con ganas de vernos, de que bajáramos ya. En cuanto aparecimos por la puerta del vagón, su mirada se volvió indiferente y hasta algo burlona. Al verme a mí, se transformó en la de un halcón que ha descubierto a su presa. Me puse detrás de mi prima Peque. Con su falda me sequé el sudor de las manos y también unas gotas que escurrían por mis patillas. Ella me jaló cariñosamente del brazo y me dijo, ¡Saluda, Panchito! Me armé de valor. ¿Cómo le va, tío? A todos los chicos nos saludó con fuertes jalones de pelo. Y a la Peque, a la nena y a Lola, que ya eran grandes, con ligeros apretones en los cachetes. Caminamos hacia el coche, donde nos estaba esperando Lino Pirnos, su chofer. Lino Pirnos se llama en realidad Noé López. Su cambio de nombre se debió a que cuando mi tío fue presidente municipal de San Miguel, Noé lo acompañaba a todos los actos políticos. Y como al final de estos ponían el disco del himno nacional, en cuanto Noé se sentía cansado o aburrido, se le acercaba y en secreto le pedía que ya se tocara el himno para que pudieran irse. Pero con su muy particular forma de hablar le decía, ¡Dotor, ya tocamos Lino Pirnos! Y Lino Pirnos se le quedó. Un tiempo después me enteré de que mi tío no sabía manejar. Sorprendido por este descubrimiento, le pregunté, ¡Tío, ¿por qué no aprende? Él respondió enojado. ¿Y Lino en qué trabajaría? ¿Cree que yo mismo le iba a arrebatar la chamba? ¡Qué mal me conoce, Panchito! Llegando al coche saludamos a Lino y tratamos de ganarnos el lugar unos a otros. Mi tío con voz enérgica nos indicó, ¡No cabemos todos de una vez! ¡Haremos dos viajes! ¡Que se vayan primero los chiquitos, ¿no le parece, tío? Dijo la Peque. ¿Por qué los chiquitos? Respondió enojado. ¡No, Peque! ¡Es pésimo sobreproteger a la gente! ¡Lo dejaremos a la suerte! ¡Lino! ¡Présteme una moneda! Mi tío Tacho se hablaba de usted con todo el mundo. Solo se tuteaba con mi tía Chabela. ¡Voló el cobre! ¡Águila! ¡Sol! A las tres grandes les tocó irse en la primera tanda. La Peque le propuso quedarse con nosotros, pero él respondió con un no rotundo. Entonces le sugirió que él mismo lo hiciera, pero ni siquiera le contestó. Solamente le echó una de sus duras miradas y ella se subió al coche muy seriecita. Mi tío se asomó por la ventanilla y gritó. ¡Adiós, niños! ¡Se cuidan, eh! Si se les acerca un robachicos, pelean con uñas y dientes. ¡Pobre del que se deje robar! Y el coche arrancó. Nos abrazamos a Chucho, que era el mayor del grupo. Tenía doce años. Estábamos muy asustados. Toda la gente que había en la estación tenía cara de robachicos. Katy me tenía el brazo marcado por los pellizcos. Pellizcaba siempre que estaba nerviosa. Muy seguido, por cierto. Lucha se rascaba salvajemente. Tenía surcos por todos lados. Los dientes de Marta sonaban como castañuelas. Los ojos de Agustín parecían salirse de sus órbitas. Lupita siempre tan seriecita. Hablaba con voz estridente y reía carcajadas. Chucho nos tranquilizaba, diciéndonos que no perdiéramos las esperanzas. Que confiáramos en nuestro tío. Seguramente antes de que anochezca, volverá por nosotros. Eran las dos de la tarde. Mi primo seguía con sus tics nerviosos y yo me estaba haciendo pipí. De pronto, el coche de mi tío apareció junto a nosotros. Se bajó y nos dijo, Suba, niños. Panchito y Katy se vienen con Lino y conmigo. Katy se puso feliz, pues no tendría que dejar mi pellizcado brazo. Yo disimuladamente me cambié de lugar para que al menos siguiera con el otro. Ya en el coche le dije a mi tío en voz baja, Tío, quiero hacer pipí. Muy bien, Panchito, me contestó. No hay problema. Háganse los pantalones. ¿Cómo, tío? Le pregunté asombrado. Mire, niño. Me explicó. Si su necesidad es de tal magnitud que no pueda dominarla, Adelante, desahóguese. Nada más no me vaya a apuntar a mí. Ni a mí tampoco, gritó Katy, subiéndose casi a las piernas de Lino. Ahora, continuó mi tío Tacho. Si tiene usted control sobre su cuerpo, en unos minutos más estaremos en la casa y podrá satisfacer su necesidad fisiológica con toda corrección y comodidad. Yo crucé fuertemente las piernas y descubrí con agradable sorpresa mi capacidad para dominar necesidades fisiológicas. Práctica muy útil en la vida. Como verán, la historia de Panchito es muy interesante. Más adelante, si tengo la oportunidad, volveré con ustedes a contarles más sobre Panchito. Y le agradezco a Lulú su invitación. Nos vemos, amigos. ¡Suscríbete al canal!